Nuestra historia nace en la cuna muisca. Amamos nuestro origen, la familia y la fe en Dios. Somos una tierra de grandeza, de gente enorme. Valoramos la educación, creemos en el deporte, en la fuerza de nuestros jóvenes y en el esfuerzo de nuestros mayores por formar una nueva nación. Somos campesinos trabajadores, dispuestos a asumir retos. Soñamos con brindar lo mejor de nuestras capacidades por nuestra gente. Ayer sembramos para avanzar y el mensaje de nuestra semilla tocó la tierra fértil del corazón de nuestro pueblo ramiriquense. Hoy nos comprometemos a trabajar con el mismo amor del abriego por su tierra. Y decirle al mundo que con nuestro esfuerzo y con su apoyo, Ramiriquí cosecha. Ramiriquense. 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 Ramiriquense.